Nada más que ahora sí, es una escuela municipal que nuclea chicos de los 6 a 12 años y bueno, funciona acá en Diagonal de la Vía 854, Mar de Ajó y la verdad que sí, al ser municipal la verdad que tenemos apoyo de la gestión de deporte de la dirección de deporte y la gestión de gobierno también así que en eso es muy importante porque es la única forma a veces de que los chicos puedan viajar en ese sentido así que en eso nosotros pudimos hacerlo viajamos hacia el de mayo, el 6 de mayo estuvimos en Miramar el primer torneo regional que se hace que organiza la asociación bonaerense a la cual pertenecemos nosotros y también a la Federación Argentina de Karate lo que quiero rescalcar es que esta escuela es federada yo pertenezco a la Federación Argentina de Karate cuyo presidente es el doctor José García Mañón así que bueno, los chicos de acá las competencias son todos ranqueables esto es un comienzo, va a haber regionales y después posiblemente futuros sean provinciales también hasta llegar a los nacionales la edad es que están orientadas para los 6 y hasta los 12 años estamos compitiendo en cumite que es pelea frente a frente con jueces donde le dan puntaje y gana aquel que más punto hace hoy lo que es bueno que la competencia es un deporte olímpico hoy y se protege mucho a los chicos que es muy importante es muy importante y después tenés la que forma que en Catá también donde es combate imaginario donde uno es como si estuviera compitiendo consigo mismo donde hay distintos patrones de movimiento cada Catá tiene la cantidad de movimiento y bueno, el chico desarrolla todo eso lo que es bueno de este deporte que también tiene algo que he vivido mucho el deporte y lo he visto tiene lo que se llama disciplina la disciplina nos lleva que es un deporte con reglas los chicos saben, aprenden las reglas de convivencia que les sirve para la vida no para en la casa, cómo se tiene que comportar porque lo que vivimos hoy es un estado en general de mucha violencia entonces este deporte lo que ayuda es canalizar esas actitudes a veces que tienen los chicos en hacerlos que tengan un buen trabajo para que crezcan bien y eso es bueno este deporte tiene la disciplina que no lo veo en otros deportes el deporte olímpico hoy más que nada es una forma de vida el carácter es una forma de comportarse y empezamos haciendo hincapié hoy tuvimos una charlita a hablar sobre lo que se llama el respeto a veces el respeto nosotros nos damos cuenta y vamos perdiendo eso esa forma de que en vez de enojarnos en vez de pelearnos por qué no expresarlo de otra forma esa es la idea